Hola chicos, el día de hoy les explicaré cómo realizar esta pieza que tenemos a la derecha en el archivo PDF en SOLIDWORKS. Recuerden que en esta unidad es muy importante que aprendamos a dimensionar de forma correcta. Entonces vamos a comenzar con el trabajo, ¿vale? Manos a la hora. Música Recuerden, es bien importante siempre comenzar eligiendo el plano en el que voy a trabajar. En este caso voy a comenzar con la vista de la parte superior izquierda, que conoceremos como planta. Por lo tanto, elegiré el plano de planta. Lo pondré frente a mí utilizando el comando de NORMAL A. ¿Vale? Es muy importante siempre trabajar de frente a los planos en particular cuando estamos comenzando. Y ahora me iré a la ventana de, al menú de croquis. En el menú de croquis voy a crear un croquis nuevo y este croquis aparecerá en el administrador de características. Ya puedo comenzar a dibujar entonces. Voy a empezar a partir de este punto inferior izquierdo y a partir de ahí me iré hacia la derecha y hacia arriba. En sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿vale? En SOLIDWORKS siempre es importante comenzar dibujando la forma, sin importar las dimensiones, ¿vale? Siempre primero nos preocuparemos por la forma. Si la forma final es similar al trabajo que estamos buscando, entonces tenemos prácticamente la mitad del dibujo hecho. Al final podemos colocar todas las dimensiones que queramos necesarias y terminar nuestro dibujo. No es necesario que tracemos y acotemos al mismo tiempo. Entonces vamos a iniciar con la forma. Voy a comenzar agregando mi dibujo. Como ya lo habíamos visto antes. Si yo trazo una línea recta y después de esa línea recta necesito un arco, puedo regresar mi cursor al punto de origen y esperar a que aparezca el círculo amarillo que tengo en la pantalla. Y despegar mi cursor del punto y comenzar a trazar un arco, ¿vale? En este caso los dos arcos que estamos trazando necesitamos que sean de 90 grados. Y aquí solo voy a terminar de cerrar la pieza, ¿vale? Otro aspecto bien importante que me interesa que veamos es que más o menos al centro de la pieza necesitamos tener un círculo. Este círculo debería tener... Antes de comenzar a acotar... Vamos a ver que nuestra pieza tiene la forma que necesitamos ya. ¿Vale? Es todo el borde junto con el círculo. Y ahora sí vamos a comenzar a acotar y comencemos por el círculo que es lo que tenemos más adentro, ¿vale? Una vez que he terminado de dibujar, debo de ir de nuevo al menú de croquis y al comando de cota inteligente. El comando de cota inteligente me va a permitir poner cotas o dimensiones a todos los elementos de mi dibujo. Y comenzaré, como ya lo había mencionado antes, con el círculo. En este caso el diámetro de este círculo debe ser de 7.5. El archivo me dice que es de 8, pero ahí está redondeado. En realidad el diámetro tendría que ser de 7.5. Y ahora sí vamos a comenzar a dimensionar todo el resto de mi pieza. Vean que estas dimensiones de 10 hacen referencia a partes de la pieza que no tenemos todavía. Entonces podemos omitir por ahora esas cotas. Las demás no. Entonces esta de 20 milímetros la deberíamos de respetar. Y a partir de aquí vamos a ir siguiendo todas nuestras cotas para no perder ninguna. Siempre es bien importante asegurarse de acotar todo de forma apropiada. Necesito ahora esta cota de 20. Voy a continuar con esta de 60. Regreso a este lado. Esta de 10 no es necesario porque es una parte de la pieza que todavía no he trazado. Este de 30 así. Siempre cuando tengamos dos cotas de un mismo lado. Hay que dejarla más pequeña, más cerca de nuestro dibujo. Y vean que poco a poco conforme vamos acotando o dimensionando nuestro dibujo. Este va tornando o va cambiando sus líneas de un color azul a un color negro. Eso significa que está apropiadamente acotado. Lo que nos hace falta ahora es acotar solamente los arcos. Vean que ninguno de los dos arcos tiene acotado su radio. Ambos arcos tienen un radio de 10 milímetros. Y ahora si tenemos todas las líneas negras en nuestro dibujo. Lo que significa que podemos continuar. Recuerden es bien importante seguir las reglas de dimensionamiento apropiadas. De la lección correspondiente en el curso de la plataforma. Ahora como mi dibujo está completo. Tengo dos opciones. Guardarlo. O empezar a generar la parte de la base de mi pieza. Si yo guardo un dibujo. Puedo seguirlo editando después. Y puedo seguir trabajando con él. Así que no hay ningún problema. Vamos a aprender que. Con este comando que tengo en la parte superior derecha de mi ventana de gráficos. Puedo guardar el croquis. O el dibujo. Y con este cerrarlo sin guardar. En este caso me interesa guardarlo. Ahora una vez que he terminado mi croquis. Voy a elegir. Voy a asegurarme de que esté elegido. En mi administrador de características. En este caso sombreado en azul. Y voy a ir a las operaciones. Y voy a extruir. ¿Qué es lo que hace extruir? Bueno. Empieza a generar un sólido. A partir de la pieza. En este caso será de. 10 milímetros. ¿Cómo sabemos la altura de esa extrusión? Bueno. Regresamos a nuestro plano. Y el plano me indica que la base. Vean que aquí tengo la vista desde alzado. O de frente. De mi pieza. En este caso la altura es de. 10 milímetros. La altura es solamente la base. Entonces me voy a asegurar. Que esta extrusión tenga 10 milímetros de grosor. Y listo. Tengo la primer parte de mi pieza. Ahora debo de comenzar. Con. La vista desde alzado. O desde vista lateral. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces. En este caso voy a ir en este orden. Y voy a trabajar con alzado ahora. Lo que debo de hacer es. Este perfil. Para que una vez que lo tenga. Puede extruir. Como necesito que el perfil. Este pegado hasta. En este punto. Para que al extruirlo. Quede. De esta manera. Voy a elegir. La cara de atrás. De mi pieza. Le voy a pedir que. Solid me muestre esa cara de frente. Con normal A. O utilizando la combinación en teclas. Control 8. Y voy a poner esa cara de frente a mi. Una vez que tengo esa cara. Significa que estoy viendo esta pieza. Pero. Desde atrás. Y ahora si voy a comenzar a dibujar. De nuevo me voy al menú de croquis. Creo un croquis nuevo. Y voy a trazar líneas. Recuerden que esto es como si viera la pieza desde atrás. Entonces voy a dibujar. De. De derecha a izquierda. En este caso. Aquí necesito un arco. Siempre es bien importante cerrar los croquis. Es decir. Que no queden abiertos. Un croquis cerrado de forma correcta. Aparecerá sombreado. Y ahora. De nuevo. Como en la primer pieza. Voy a empezar a cotar. Voy a empezar a revisar. Las dimensiones que tengo para trabajar. Y siempre es recomendable. Eregir una cota. Y. En comenzar a cotar en un mismo orden. Para no perder ninguna de ellas. Devolutas. Y. 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 Cuando tenemos elementos señalados en azul todavía Significa que no hemos terminado de acotar estos Vamos a revisar que es lo que tenemos pendiente Nos falta terminar de acotar la altura Ahora si, todo es correcto Todo está en color negro, sombreado Voy a aceptar Ahora, si yo estoy trabajando y quiero hacer zoom en una parte Puedo utilizar el scroll del ratón para alejar O acercarme hasta un punto Si estoy muy cerca en un punto de la pieza y quiero centrarla Puedo presionar la tecla F Para centrar mi dibujo en la pantalla Y puedo usar las teclas de vistas Las combinaciones de vistas, de tejos de vistas Para cambiar entre las diferentes vistas de mi dibujo En este caso voy a utilizar control 7 Para ver desde la vista isométrica Como estoy trabajando con el croquis En este caso no lo voy a guardar Sino que simplemente voy a proceder a hacer la extrusión desde acá La extrusión se está haciendo hacia atrás Por lo que voy a cambiar el sentido de la extrusión Tiene los 10 milímetros que son correctos Son 10 milímetros Pero necesito que estos 10 milímetros vengan hacia el frente Entonces voy a cambiar la dirección de la extrusión Una vez que verifico que está hecha de forma apropiada Puedo aceptar Y con esto prácticamente he terminado mi figura Solamente me falta hacer la rampa Entonces de nuevo puedo utilizar un plano existente para dibujar sobre él Si el plano se encuentra en donde lo necesito Que en este caso El vista lateral está justo en donde voy a trazar el triángulo para poder extruir O bien puedo elegir una cara Y ponerme de frente a ella Y directamente comenzar a dibujar sobre ella Y en este caso procederé a dibujar el triángulo Vean que en este punto no es necesario acotar el triángulo Porque estoy utilizando referencias a las esquinas de la pieza Las cuales ya tienen una dimensión en específico Por lo que de nuevo pondré la vista isométrica Y procederé con la extrusión De nuevo cambio el sentido de la extrusión Para que éste se haga en el sentido correcto Verifico con la vista previa Y ahora si Acepto Al parecer todo ha salido bien con mi pieza Si reviso las operaciones que acabo de hacer Las tengo listadas en el administrador de características Y dentro de cada una de las operaciones Puedo abrir su contenido y ver los croquis Un croquis completo o acotado de forma apropiada No tiene nada junto a su nombre Un croquis que no está acotado de forma apropiada O que hace falta alguna dimensión en él Estará señalado con un signo menos Eso significa que ese croquis no está completamente definido Y hace falta que terminemos de acotar algo en él En este caso voy a regresar la cota que acabo de borrar Y listo Y listo Si estoy cumpliendo con la masa apropiada de mi pieza ¿Vale? ¿Cómo checo la masa? Cambiaré al menú de calcular Y en propiedades físicas Verifico que la masa es exactamente la misma Del plano Y eso es todo Hasta acá con este primer video chicos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!